No vas a creer esto. Cuando más la estudiamos, mejor entendemos lo diversa que es en la protección de nuestro cuerpo, tanto del sistema cardiovascular, del cáncer, de los derrames cerebrales, de los ojos y la longevidad. El papel de cofactor de colágeno fue la primera función que estuvo estrechamente relacionada con el mantenimiento de la salud de la piel a lo largo de la vida humana. Además, la actividad antioxidante la convirtió en un excelente candidato como factor de protección contra la irradiación UV. Ayuda a estimular la producción de glúbulos blancos conocidos como linfocitos y fagocitos, que ayudan a proteger el cuerpo contra las infecciones. ¿Ya sabes de cuál vitamina te estoy hablando? El suministro de vitamina C a la piel ayuda en gran medida a la cicatrización de las heridas y minimiza la formación de cicatrices elevadas. Los alimentos con más vitamina C son el cale, brócoli, repollo rojo, pimiento verde, pimiento rojo, kiwi, fresas y coliflor.